Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día domingo 28 de abril. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Le saluda y le da la más cordial bienvenida su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez. ¿Qué les parece si antes de iniciar con nuestro estudio nos dirigimos a nuestro Dios en oración? Oremos. Padre Santo que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias Señor por estar con nosotros en todo momento, por nunca abandonarnos y darnos el privilegio de iniciar esta nueva semana. Padre, hoy abrimos su palabra, pero la hacemos en su nombre para que nos instruya y nos ilumine. En Cristo Jesús. Amén. Solo la palabra de Dios. Te invito a leer Salmo 119, 103, el versículo 104, los versículos 147 y 162. ¿Cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? La Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. El ministerio de coración, p. 85. Las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza a todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Los reformadores saturaban su mente con las escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad. La verdad que es más fuerte que ustedes y los vencerá. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. ¿De qué manera te ha consolado las escrituras? ¿En tiempos de prueba? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para su vida. No olvide compartir los audios para que más personas conozcan de la Palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo esperamos a la misma hora. Y deseamos de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. ¡Gracias! ¡Qué glorioso un gran cruz!